¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Bueno, el gremio es un poco en línea con lo que ha planteado Cetera a nivel nacional. Esta semana ha planteado fuertemente la necesidad de una interrupción de la presencialidad focalizada. Y ahí hay un concepto que me parece que vale la pena explicarlo, Juan. Bueno, la nuestra, la resolución tanto de Cetera como la nuestra es de una profunda comprensión de que hay un deseo de parte de muchos de nuestras compañeras y compañeros, muchos docentes, en las familias todas, de que vuelva a la normalidad a la escuela. En realidad uno por ahí está tentado a decir que la sociedad quiere que vuelva a la normalidad a todos, y no solamente a la escuela, pero creo que identifica en la escuela un concepto de normalidad que a nosotros nos llena de satisfacción de saber que se es normal en la vida ciudadana si funciona la escuela y funcionan los maestros y los profesores, y los profesores y los maestros siguen siendo los referentes sociales que cuidan a los chicos de la infancia. Así que bueno, nosotros entendiendo que había como un rum rum dentro de la sociedad y además que esto estaba tomando rivetes de orden político, distintas expresiones del arco nacional se expresan de una manera u otra independientemente de lo que indican los epidemiólogos y particularmente la ciencia, los que están monitoreando permanentemente el avance de la enfermedad, las llamas críticas y demás, tomamos esta decisión de decirle a la sociedad que algo mal que estaba pasando, de que algo difícil estaba pasando, de que las autoridades no se escuchan, de que se estructuran los códigos, digamos, desaparece la ciencia de los lugares en donde se toma decisiones, se descentraliza la toma de decisiones de la nación a las provincias, de las provincias a los municipios, con lo cual aparece más de las veces el manejo de la pandemia como parte del humor social y de la encuesta, de lo que dice uno y otro y no de la realidad. Entonces nosotros con toda prudencia me parece que estuvimos todo el fin de semana con Sonia hablando por teléfono con la Junta Ejecutiva, etc., y adoptamos este comunicado el día lunes en el cual le pedíamos a quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión de que la tomen y los lugares en donde efectivamente se verifica un aumento de los casos y un aumento de la enfermedad. Bueno, finalmente al otro día fallece ese compañero del motero, con lo cual ratifica de alguna manera la línea de acción que venimos llevando adelante. No nos enorgullece que tengamos razón en este punto, porque tener razón significa que evidentemente la enfermedad está avanzando y del caudil de casi en los tramos en la sociedad. Y después volvemos al informe de jueves del Ministerio de Educación como producto, también, de nuestra insistencia de que el Ministerio de Educación estaba haciendo para visibilizar y hacer públicos los números de aislamiento y de burbujas aisladas y de contagios y de porcentajes, que nos parece también muy, muy significativo que el gobierno provincial haya manifestado eso. Y después, bueno, por debajo lo que dice el intendente de Gamonte, donde solicita a las autoridades provinciales que den autorización para cerrar toda la localidad, siete días cerrando San Antonio de Vicín, también cerrando la localidad San Pedro Norte y San José de las Salinas en el departamento de Fulumba, y otra localidad muy significativa, muy importante, del departamento San Javier. Con lo cual, de alguna manera, se está tomando en cuenta lo que estamos diciendo nosotros, que los docentes y las organizaciones sindicales y los dirigentes de las organizaciones sindicales que son fieles custodios de la infancia y de la juventud y, fundamentalmente, queremos decirles nuevamente a la sociedad que queremos que la escuela se denlegar cuidado cuando, y que lo es, que es un lugar que se cuida, que aprendemos a manejarnos en pandemia, enseñarnos los protocolos, el uso del barrijo, el distanciamiento y demás, pero que necesitamos que también, que toda la comunidad adopte, de alguna manera, las mismas exigentes y las mismas conductas que adoptaron los maestros, los profesores y los adultos en la escuela. Juan, vos comenzaste hablando de lo que es el rurrún social, de lo que es la necesidad, de lo que es una sociedad que entiende que, si hay un signo de que algo funciona normal es cuando las escuelas están abiertas, por eso cuando las escuelas están cerradas pareciera que las cosas no son normales, lo cual habla bien, no solamente de los docentes, sino habla bien, en general, de la sociedad. Pero, por ahí también ese rurrún, no sé si compartís o no, sospecha que cuando hay un cierre, el cierre puede ser, no, por 15 días. Teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, a lo mejor la gente piensa, si cierran no abren más, hasta que no se vaya la pandemia, lo que sea. ¿Cómo debieran ser esos cierres, cómo te imaginas esos cierres de la presencialidad focalizada, para garantizar que tengan un tiempo, independientemente que, bueno, no sabemos cómo evoluciona la pandemia, pero sí sabemos que ya hay métodos como para atacarla, nuevos tratamientos, está la vacuna. ¿Cómo imaginas que debiera ser, que se debiera gestionar? Yo creo que no hay margen, yo creo que no hay margen, para que nosotros digamos, esto va para siempre, yo les quiero decir a los papás, a las mamás, al resto de la comunidad, de que si en alguien pueden confiar, de que no hay una doble intención, o una mentira encubierta de nuestra parte, es que no queremos volver a la presencialidad, todo lo contrario, nuestros informes, nuestras consultas, indican claramente, de que los propios compañeros, los propios docentes, no solamente los docentes en general, los propios afiliados al sindicato que están trabajando en las escuelas, necesitan de la presencialidad porque forma parte de su identidad como persona y como trabajadores, así que si hay alguna sospecha, no es de nuestra parte, la sospecha puede estar, de alguna manera, puesta en la consideración pública por alguien que aviesamente considera que los sindicatos, y los docentes, y los dirigentes, no están a la altura de las circunstancias, tienen cuatro meses de vacaciones, y todos aquellos que demostraron la escuela, todos aquellos que se invirtieron en la educación, todos aquellos que continuaron de alguna manera programas que hoy serían fundamentales para poder mantener la virtualidad como si no conectar igualdad, todos aquellos que de alguna manera piensan de que no hay que construir una sociedad de iguales, de que la escuela pública es un desastre, por eso se cae en la escuela, será la escuela privada, o se cae en la escuela pública, y me parece que ese es el sector que de alguna manera no confía y no cree en la solidaridad, no confía y no cree en el Estado, no confía y no cree en la distribución del ingreso, y fundamentalmente no confía y no cree en la escuela pública, y en las posibilidades concretas que tenemos como sociedades de construir mejores sociedades precisamente a través de la educación. Así que bueno, para esos sectores que de alguna manera vos me das el pie para que me comunique con ellos, un compromiso, un compromiso de nuestra organización, de nuestros dirigentes y de nuestros maestros y profesores en toda la provincia, de que estamos permanentemente volviendo a la presencialidad cuidada, que nosotros no nos vamos a resignar ese espacio que hemos ganado, pero no lo hemos ganado en una pelea gremial, lo hemos ganado con la razón, con la comprensión, con el debate y con la apuesta en una firma y un domenio nacional que nos da certezas a todos de que estamos trabajando con la misma intencionalidad, que es la intencionalidad de lo público, de la escuela pública, del Estado como un garante, y el garante de que nosotros vamos a ser fieles custodios de la salud, de los chicos y de los jóvenes, a nosotros de ese lugar no nos van a correr, así que seguramente habrá interrupciones, como que las hay, hay burbujas que se detienen, las situaciones de aislamiento, es un problema porque realmente, si antes no sabíamos trabajar con las computadoras, ahora trabajar con un virus que nos está rondando permanentemente es otro aprendizaje muy significativo para nosotros, pero que estamos dispuestos a hacerlo en función de no resignar este medio público tan sagrado que es la educación. O sea, el pedido de una interrupción en la presencialidad incluye el norte de volver a una presencialidad cuidada. Exactamente. No hay ningún tipo, no hay ningún subterfugio, no hay ninguna segunda intención. La única intención nuestra, además, en muchas oportunidades, este tipo de comunicadores, medios, muy opositores a los formatos pedemiales, a los formatos organizativos que tenían los docentes, permanentemente nos están así cateando, diciendo que de alguna manera el sindicato debería decretar alguna medida de fuerza frente a estos temas, ¿no? Y nosotros estamos diciendo claramente que no somos quienes para decretar medidas de fuerza porque no es una medida de fuerza, no somos epidemiólogos, no somos médicos, no somos autoridad sanitaria, y dentro de la desesperación no queremos agregar ningún tipo de elemento que no nos permita llegar a la meta que tenemos que alcanzar, que es la meta de la vacunación, es la meta de saber que a lo mejor el COVID va a seguir viviendo entre nosotros como decirle existiendo la gripe, la tuberculosis y otro tipo de enfermedades pero que bajo ningún punto de vista se van a constituir en una letalidad, o sea, que no van a aumentar los casos críticos y que no va a colarzar el sistema hospital. Pareciera ser que la única garantía de volver a cierta normalidad son las vacunas, al menos en, sobre lo debo de la mano para hablar de los estados donde más o menos las cosas van bien, en ese sentido y están avanzados y demás. Pero, digo, ¿cómo va ese tema? ¿Qué saben? ¿Es bajo? ¿Sigue siendo bajo el nivel de vacunación de los docentes? Si superamos la ignominia que significa el comercio, la mercantilización de la vida de los laboratorios que lucran y están viendo de qué tipo de negocios y qué tipo de rentabilidad logran en el medio de esta crisis humanitaria y como es el COVID, creo que el gobierno nacional está sorteando esta dificultad, han aparecido una cantidad gigante de vacunas, digamos, dentro de dos meses todos los epidemiólogos, los Pizzi, el doctor Pizzi y el doctor Pizzi y el doctor Pizzi y el doctor Roland que son nuestros amigos y consultores permanentemente dan cuenta de que dentro de dos meses va a haber vacunas de sobra, porque ahí va a haber un problema de logística, a ver cómo podemos colocar miles y miles de vacunas por día para inocular a la mayor cantidad de población, tanto adulta como jóvenes y niños, ¿no? Pero de todas maneras creo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se acompañaron porque algunos quieren cortarse una sola para comprar vacunas creyendo que de alguna manera el gobierno nacional está haciendo una discriminación para con esta provincia, están haciendo política controversista con el tema del enfermedad, con este tema de la epidemia y de la enfermedad me parece un horror que se meta la política en este trato, bueno, sorteado ese tema yo calculo que calculo en dos meses más va a haber vacunas suficientes como para que se puedan inocular más compatriotas y seguramente eso no va a parar la enfermedad, pero sí va a darnos mucha tranquilidad de saber que si nos agarramos el COVID-19 no vamos a entrar en ninguna terapia intensiva ni vamos a sufrir la posible pérdida de algún ser querido. Está bien, esta semana comentábamos al comienzo cuando entremos el lunes probablemente haya aproximadamente un millón y medio poquito menos de vacuna de acuerdo le va a corresponder de eso más de 100.000 vacunas se espera que parte vayan para los docentes tenés algún tipo de dato no se sabe bueno, estamos dentro de la prioridad estamos dentro de la prioridad se han inoculado a directivos a personas mayores de 60 años de docentes de nivel inicial y del primer ciclo de primaria así que bueno sin duda que sería mucho mejor que inoculan también el secundario que es donde los compañeros y las compañeras tienen más puestos de trabajo tienen las horas cátedras repartidas en varias escuelas se tienen que trabajar a un lugar a otro pero bueno se ha seguido la jerarquía de decisiones de la paritaria nacional del protocolo nacional y se ha entendido que ese es el mecanismo que se tiene que seguir cumpliendo así que bueno nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para que el gobierno nacional pueda adquirir la mayor cantidad de vacunas y los gobiernos provinciales y los gobiernos provinciales estén preparados con la cantidad de personal sanitario que realmente están haciendo también ellos vaya para con ellos un reconocimiento enorme a los enfermeros a los camilleros a los médicos a todo el personal de salud que se la juega todos los días para que podamos tener a más tardar bien Juan muchísimas gracias